El agente del Ministerio Público en turno adscrito a esta Fiscalía tomó conocimiento del ingreso para recibir atención médica en la clínica número 1 del IMSS de la ciudad de Durango, de quien responden a los nombres de Rafael, de 3 años de edad, y Juan Sebastián, de 4 años, ambos de apellido Alba Villa, presentando cuadro agudo de intoxicación por ingesta de infertilizante, con domicilio en lo que es en la colonia Valle del Guadiana, de esta ciudad capital. Hechos ocurridos ayer, cuando los dos menores se encontraban jugando en el patio de su domicilio y en un momento determinado ingieren fertilizante, por lo que al percatarse sus familiares de lo sucedido, los trasladan a recibir atención médica con los resultados ya descritos.